¡Suscríbete! ¿Qué estás dibujando vos, Cachete? ¿Qué es eso? Un sol. ¡Ay, mira el sol de není! Cachete, deja el dibujito de tu hermano. ¿Qué estás haciendo, Puchi? Vení con mami, Puchi. Vení con mami, Puchi. ¡Guau! ¡Guau! También quiero pintar. ¡Guau! 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 ¿Qué vas a hacer? Mami, mira mi sol. ¡Ay, mira el sol de není! Ahora el azul. ¿Qué vas a hacer? Ahora el rojo primero. ¿Qué vas a hacer con el rojo? Lo voy a mover como no, ¿ok? Y el otro que dijo que es peli. Sí. Mira, mamá, ahora es rojo. ¿El agua es rojo? Sí, el agua es rojo. El agua es azul. ¡Guau! ¡Guau! Quataile dibujito. ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué vas a hacer? ¡Guau! Quataile muñe con el radio. Guau, cachete, ¿qué es eso? Una casa Una casa azul Sí, es una casa para vos ¿Y el hojito? Es azul ¿Le hiciste una hojita al sol? Mamá lo está pintando ¿Es un sol azul? No, no hay más rojo ya No, mamá, hay que comer pintas Pongo amarillo Ahora traemos un rojo Traemos el rojo Espera que le haga la polla